Buenas compañeras, estaba aquí en casa de Rafa Malagón. Estamos en asiduos ya en la casa de este hombre. Bueno, aquí la voladera como siempre. Se decía aquí un puño de pájaros, Rafa. Creo que aparecía aquí una cosa que me he visto muy interesante, que es la calidad de pluma que ven los pájaros. A ver si se aprecia. ¿Veis? ¿Veis por aquí? Quiero que veáis que por aquí hay nuevos también. Yo sé que a estos vídeos os gusta, pero eso lo estoy haciendo. Hay un montón de nuevos por todos lados, ¿no, Rafa? ¿Tenemos sacos cuánto calcula que ha sacado? 140, 140. ¿140 por ahí? 27, 20. Buena mierda. 28, 25. Aquí están los viejos. Estaban como siempre estropeados, están mudando. Ahora es la época más fea de los pájaros, como es lógico. Es la pluma muy guapa, muy pegada de pluma, ¿eh? Perfecto. Bueno, para vuestra un botón. ¿Sabes cuál me voy a llevar, Rafa? Ahora sacaremos un pajarito, le haremos la pelota un poco. Bueno, compañero. Venga, nos vemos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Gracias.